Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de ver y creer. El Santo Padre sugiere acudir a San Juan Diego para recibir ayuda de la Virgen de Guadalupe. E invoca la protección de San José sobre la Iglesia. También convoca a un año de San José. Así se puede obtener la indulgencia plenaria. Y publica una carta apostólica para crecer en el amor por San José. El Papa acude a rezar a la Virgen de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España. Se celebró la noche de adoración eucarística en la Basílica de Guadalupe. El Papa concedió indulgencia plenaria a quienes celebraron desde casa a la Virgen de Guadalupe. Mexicano que lleva siempre a la Virgen de Guadalupe y San Juan Pablo II gana premio de Fórmula 1. Y por último, en el vientre materno hay un hijo, no un montón de células. Recuerda arzobispo argentino. Usted conocerá estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Un gusto saludarle a través de la radio como cada semana, queridos amigos radioescuchas. Hoy les acompañaremos en las voces informativas. Marisa O'Farril. Y Roberto O'Farril con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Bueno, pues acabamos de celebrar la gran festividad en México, la Virgen de Guadalupe, que es patrona de México, que es patrona de toda América, que es emperatriz de América y que es nuestra Madre del Cielo que quiso venir a quedarse aquí y dejarnos su sagrada imagen en la tilma de San Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, tristemente cerrada por primera vez en su historia. Y no solamente es por un coronavirus, es por una sumisión de las autoridades eclesiásticas a las autoridades civiles. Porque si algo se ha hecho desde siempre en una epidemia, en una peste, es precisamente pedirle a Dios y Él siempre ha respondido. Bueno, entonces esto de querer resolver lo que humanamente hemos visto que no se ha podido resolver, ni con una vacuna ni con nada, y poner arbitrariamente la disposición de cerrar la Casa de la Virgen María y de todos los mexicanos, esto me parece, por parte de las autoridades civiles, un manotazo de autoridad incomprensible y por parte de las autoridades de la Iglesia, una sumisión incomprensible. Bueno, Marisa, ¿estás lista para informar? Pues sí, ya empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información procedente desde la sede apostólica para darle a conocer que durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco recordó a San Juan Diego e invitó a los fieles a acudir a este santo mexicano para pedir la especial intercesión de la Virgen de Guadalupe. En su tradicional saludo a los fieles de lengua española, Francisco recordó desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano que cada 9 de diciembre la Iglesia conmemora a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado. Que a través de su intercesión presente a la Virgen los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella como madre salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto, así lo dijo el Papa. El Papa Francisco invocó la protección de San José, patrono de la Iglesia Universal, sobre la Iglesia. Al finalizar la audiencia general desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice recordó la carta apostólica Patris Corde, publicada ayer con motivo de los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Ayer se publicó una carta apostólica dedicada a San José que hace 50 años fue declarado patrono de la Iglesia Universal. La he titulado Patris Corde. Dios le ha confiado el tesoro más precioso, Jesús y María, y Él correspondió plenamente con fe, valentía y ternura. Con corazón de Padre, invocamos su protección sobre la Iglesia en este tiempo nuestro. Aprendamos de Él a hacer siempre con humildad la voluntad de Dios. Fueron las palabras del Santo Padre durante los saludos en lengua italiana. Más adelante le presentaré un resumen de esta carta apostólica Patris Corde en nuestro editorial semanal. Por ahora le informo en una noticia muy feliz también que Francisco convocó al Año Santo de San José desde el 8 de diciembre de este año 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, durante el que concederá indulgencia según una serie de condiciones establecidas por la penitenciaria apostólica como es de costumbre. Por medio de un decreto aprobado por el pontífice y firmado por el penitenciario mayor, el cardenal Mauro Piacenza, el Santo Padre convocó este año de San José para conmemorar los 150 años del decreto que mamdomum Deus, por medio del cual el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia. Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia universal, el Papa Francisco aprobó el martes 8 de diciembre la carta apostólica Patris Corde con el objetivo de que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes como también su resolución. El Santo Padre ofrece en este documento algunas reflexiones personales sobre la figura extraordinaria de San José, tan cercana a nuestra condición humana. Durante el rezo del Angelus del martes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, desde el Palacio Apostólico del Vaticano, Francisco explicó el sentido cristiano de la frase latina Carpe Diem. Aprovechemos el momento presente. Este sí es el sentido cristiano del Carpe Diem. Aprovecha el día, dijo el Santo Padre. Por el contrario, rechazó la interpretación que tradicionalmente se le da a esa frase disfruta la vida en el momento fugaz. No, ese es el sentido mundano, aseveró Francisco. El Papa Francisco, en su carta apostólica Patris Corde, publicada el martes 8 de diciembre para conmemorar el 150 aniversario de la Declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, propone una oración para rezar a San José. La oración está especialmente dirigida para pedir a San José por la conversión. En ella se pide al bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. En otras noticias le informo que en medio de las restricciones por la pandemia y con medidas de sanidad y distanciamiento social, las luces del árbol de Navidad se encendieron en Belén, en Palestina, el 7 de diciembre. En el evento, que tuvo lugar en la Plaza del Pesebre y en el exterior de la Basílica de la Natividad, participó un pequeño grupo de personas debido a las regulaciones que establecían que no podrían asistir más de 50 personas. De forma privada y sin la presencia de fieles, el Papa Francisco acudió a primera hora de la mañana del 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a rezar ante el monumento mariano que se encuentra en la Plaza de España de Roma. De esta manera, el pontífice no ha querido dejar de cumplir con nuestra tradición, a pesar de que se había anunciado que este año no tendría lugar debido a la pandemia de coronavirus. A las 7 de la mañana y bajo la intensa lluvia, el Santo Padre se desplazó hasta la Plaza de España para, según informó el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni, cumplir un acto de veneración de forma privada a María Inmaculada. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó que el secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, fue hospitalizado el 8 de diciembre para ser sometido a una cirugía. En su comunicado, Bruni señaló que el Cardenal Pietro Parolin está ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli desde esta tarde para ser sometido a una cirugía programada para hipertrofia prostática. El patriarca caldeo, el Cardenal Luis Rafael Sacco, señaló que la iglesia en Irak recibe con gran alegría la noticia del próximo viaje del Papa Francisco a este país árabe. Una visita que traerá esperanza a los cristianos en Oriente. El 7 de diciembre, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021. El primer viaje del pontífice desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El Cardenal Sacco señaló que la visita del Santo Padre significa apoyo y esperanza en una situación mejor para los cristianos de Oriente, que durante algún tiempo ha vivido en la incertidumbre, el miedo. En información procedente de Polonia, le damos a conocer que Monseñor Stanislaw Gadecki, vicepresidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, resaltó el papel histórico del Papa Juan Pablo II al iniciar el proceso de prevención de abusos sexuales en la iglesia para defender a los más débiles y castigar a los responsables. Debe quedar claramente establecido que el presente estado de conciencia sobre estos asuntos y las subsecuentes guías e instrucciones para proceder son largamente el resultado de las acciones y decisiones de San Juan Pablo II inspiradas para proteger a niños y jóvenes y para ayudar a quienes han sido dañados en la iglesia, dijo Monseñor Gadecki. La Santa Sede celebrará una reunión con cerca de 50 organizaciones benéficas católicas sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak, dos países de Oriente Medio marcados desde hace años por la guerra y la persecución religiosa contra las minorías. La reunión, organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, tendrá lugar el 10 de abril a través de la plataforma online Zoom. Hasta aquí las noticias, hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos en Europa, en la Sede Apostólica y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Más adelante, noticias ocurridas en el continente americano y en México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana, porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó al Padre nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayudas al Señor con toda la creación que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen en los países de América Latina, damnificado por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón abriéndolo al servicio de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos. Radio Vaticana La Radio del Papa Y hasta aquí la crónica de su catequesis en lengua española, la catequesis del Papa Francisco. Eso dijo el miércoles pasado durante la audiencia general. Hagamos una pausa, queridos amigos, y al volver, tendré el enorme gusto de conversar con Fray Tomás Hostos, Carmelita Descalzo, sobre San Juan de la Cruz, pues la festividad de San Juan de la Cruz la celebramos el 14 de diciembre. Así que estamos en muy buen momento para hablar del doctor místico, Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Una pausa, volvemos con esto y también con noticias de América y de México. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.com El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.com Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer y ya se encuentra aquí Fray Tomás Hostos, Carmelita Descalzo, para conversar en torno a la mística, la espiritualidad, la vida del primer Carmelita Descalzo, San Juan de la Cruz. Bienvenido hermano Tomás. Muy agradecido de tu invitación y de poder hablarte de San Juan de la Cruz. Sí, yo muy agradecido contigo de que estés aquí. Encantado. Tú logras vincular a San Juan de la Cruz con la vivencia de las tres virtudes teologales, la fe, la experiencia y el amor. Correcto. ¿Cómo? Sí, bueno, de hecho, mencionabas que es un doctor de la iglesia que se caracteriza por eso. Podríamos decir que es el doctor de la fe dentro de la iglesia o doctor del amor junto con Teresita de Lisier. Ajá. ¿Verdad? De hecho, él es maestro de Teresa de Lisier, es como su padre espiritual. Y justamente por sus enseñanzas de la fe, otros doctores de la iglesia o muchos fundadores de algún movimiento eclesial o alguna espiritualidad significativa dentro de la iglesia, se han bebido de sus obras, de su magisterio, por la profundidad con la que habla de la fe. Y para él, la fe es el camino del seguimiento de Cristo, es el camino del conocimiento de Dios. Y entonces la fe es clave para todo lo que él nos va a enseñar. Oye, él no nació así, Dios lo fue dotando de dones y de gracias, ¿no? Sí, todo es gracia, todo es gracia. Santa Teresa de Lisier decía, todo es gracia, pero Dios es gracia. Y Juan de la Cruz lo supo. Y la cuestión está que Dios, a Dios no lo podemos ver y no nos damos cuenta cuán cercano está, cuán gracioso es. No solo de simpático, porque Dios es muy simpático, sino de grato, de magnánimo, de gratuito. Y eso solamente nos podemos dar cuenta por medio de la fe. Y digo darme cuenta porque la fe es un asunto de conciencia, de darnos cuenta. Y la fe es un don de Dios, es una luz de Dios para que por medio de esa luz nosotros podamos reconocer que él está ahí. Y sin esa luz, pues él está, pero como si no estuviera, no nos damos cuenta. Bueno, es un decir, ¿no? O sea, si no estuviera, no nos viviríamos con toda esa ayuda de él. Pero claro que si nos diéramos cuenta o nos damos cuenta, es más fácil vivir. Ahora, Dios le da a San Juan de la Cruz pero él tiene que poner algo. ¿Cómo responde él? ¿Qué madera encontró Dios en él? La madera de un ser humano. ¿Ah, sí? Sí. Ya que dices qué madera, fíjate, se lo plantea así. Es una relación. Es una relación. La fe no es cuestión de una idea y que yo la repito o me apoyo en ella como si fuera cualquier ideología. No, no, no. La fe es una experiencia. Y entonces, ¿para qué haya fe? Necesita haber una relación entre dos personas. Entonces, él no plantea que Dios es como el fuego y yo soy como un madero. O sea, lo que necesita Dios es un interlocutor. Lo que Dios necesita es una persona a quien comunicarse y por eso nos crea. Y entonces, pues yo puedo ser persona de cualquier condición. Me refiero a cualquier condición social. digamos de etnia, de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier nivel académico, de cualquier estrato social. Somos personas y Dios se comunica con cada una. Y entonces, lo que él encuentra en nosotros es una persona capaz de escuchar y de recibirlo. Y eso se logra mediante la fe. Justamente es como ver con la luz, con que Dios ve o cómo hablar con el lenguaje con que Dios habla para que nos podamos comunicar. Y ese es el tema de la fe. Lo voy a decir con otra respuesta. Esta es de Teresa de Ávila, la doctora, Teresa de Ávila. Ella decía que Dios nos creó y nos hizo capaces de conversar, no menos que con Dios. Entonces, todo está entramado, todo está planteado desde las relaciones interpersonales, la fe podemos decir que es una relación interpersonal con Dios. A ver, yo me quedo con eso, medítelo. Lo que acaba de decir el hermano Tomás, la fe es una relación de diálogo interpersonal con Dios. Qué maravillosa definición. Oye, y la otra Teresa también es doctora de la iglesia. También, las tres, es una maravilla. Teresas Carmelitas. También ellos entre los tres están echándose su cafecito interrelacionándose y si lo hacen con esta mirada de Dios, pues son diálogos en fe. Y me gustaría regalarte también una frase de la Biblia. Venga. Que la cita de Juan de la Cruz, ya me preguntarás al rato de sus obras o de lo que tú quieras, pero el cántico espiritual así lo abre, con un pensamiento tomado de la primera carta de Pedro, está en el primer capítulo, en el número ocho, dice, por medio de la fe amamos, amamos a Dios sin haberlo visto. O sea, no hay nada que nos impida poder amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, lo conozco como dos personas se conocen ya desde el trato, en el saludo, en el abrazo, en la mirada y cuando empezamos a amarnos ya empezamos a conocernos y eso es la fe. Y a Dios hay que irlo conociendo cada vez más porque Él ya nos conoce. Si te das cuenta no es un conocimiento por medio de libros o como a veces nos hacen pensar que la religión que es un producto cultural, pues sí, tiene algo cultural porque nosotros somos cultura, la cultura y el lenguaje, todos hablamos un lenguaje, pero no se fundamenta en eso, se fundamenta en el diálogo, en la experiencia. Eso. Ya después se va sistematizando y podemos formularlo con símbolos de fe, pero la fe es la experiencia original con la que descubro y conozco a la otra persona y lo que conozco de ella son significados existenciales, relacionales, amorosos y entonces dice uno ya te conocí. Si esto nos transmite Fray Tomás Hostos a partir de San Juan de la Cruz en torno a la fe, imagínense cómo se pondrá esto hablando ya del amor. Sí, pues quisiera profundizar un poquito más de la relación que hay entre estas virtudes y quiero hacer notar a nuestros amigos que nos escuchan cómo hablar de las virtudes más que hacer teología en un sentido estricto, pues es algo que todo el mundo comprende. El contexto son nuestras mismas experiencias entre amigos, nuestras experiencias de amor o de relaciones y yo creo que Juan cuando hace todo esto pues sí tiene toda una reflexión, pero es una reflexión que nace de la vida. Al comienzo hablabas de que era un santo elevado o también podías decir profundo y yo creo que cuando decimos elevado o profundo le decimos así porque nos está elevando en el sentido Dios nos está educando en las relaciones y está profundizando en la intimidad de las relaciones. Eso es lo que nos parece muy elevado. O sea, no es algo que se eleva y se vuelve inaccesible sino algo que se profundiza y se vuelve entrañable como el amor. Sí, pero también Fray Tomás siento que él nos eleva, o sea, él nos jala porque San Juan de la Cruz más que hablarnos de Dios me parece sobre lo mejor que tú digas nos habla de su propia experiencia de Dios. Claro. Y mira, además muy cercana a las relaciones de cualquier persona porque a la base de lo que él nos va narrando o declarando pues está la primera carta de Juan que dice que no podemos conocer a Dios si no amamos al prójimo o sea, como somos imagen y semejanza de Dios en el trato humano podemos experimentar o descubrir nos sirve como semejanza o símil para poder entender lo que Dios siente por nosotros. Sí, mira, viene una, me viene una imagen o un símbolo que lo usa. El cántico lo empieza con una herida de amor ¿a dónde te escondiste? Me dejaste con gemido como el ciervo y te habiendo me herido. Pero después en la canción 13 resulta que el ciervo que le hirió es un ciervo vulnerado y se vuelve te paloma que el ciervo vulnerado por el lotero asoma al aire de tu huelo y fresco toma. Ella quería fresco y él quiere tomar fresco en el amor de ella. Entonces, él dice el ciervo vulnerado y dice uno entonces él también está herido. Ajá, son dos enamorados. Sí, y entonces pero mira la maravilla dice la propiedad del amor es que la herida cuando los dos se aman la herida de uno es de entre ambos. Tú te sientes herida ya entendiste lo que yo siento por ti y como es una herida de dos personas quiere decir que comparten lo mismo tienen algo común y eso es la señal de que están unidos. Es la herida de amor lo que los une. Es una herida de amor y cómo me doy cuenta que estoy unido con él porque me duele y qué me duele lo que a él le duele me está haciendo me está participando sus secretos y cómo me doy cuenta pues digámoslo así por espejeo qué siento yo si yo tuviera un hijo qué siento por mi hijo ya entiendo lo que Dios siente por cualquier ser humano creyente o no creyente si pierdo un hijo ya sé lo que Dios siente cuando se le pierde uno de nosotros o si alguien me traicionó ya siento lo que es una traición y en el caso de dos amantes verdad que decimos recuérdame no me olvides pues cuando es como decirme ¿te das cuenta lo que Dios siente por ti cuando tú lo olvidas? Sí entonces la fe no sólo es yo decía hace rato no es si existe o no existe qué me importa lo importante es que si existe me pueda relacionar contigo te conozco amorosamente y por amor te me vuelves inolvidable esa es la esperanza es como una una presencia inolvidable de la persona que amo la amo es imposible que se me olvide entonces por medio de la esperanza el rostro de esa persona se me dibuja en el corazón ¿y la esperanza de estar juntos por siempre? estar juntos y nuevamente esto nos habla de Dios claro y no es una presencia geográfica es una presencia constante es una una presencia interior pero para no espiritualizarlo una pareja podemos estar juntos aquí y ahora pero si tú no me quieres te siento tan distante pero si tú estás del otro lado del mundo y me mandas un whatsapp y me dices que me recuerdas que me extrañas nos sentimos unidos aunque estemos aunque medie toda la tierra de por medio creo que tenemos la tendencia a separar el amor de Dios de las personas y nos dicen si verdad una cosa el amor a Dios otra cosa el amor a mi mamá otra cosa el amor a Dios porque el amante soy yo y todos esos amores viven dentro de mí y si no están juntos y si no están integrados pues me voy a dividir y voy a tener problemas psicológicos y voy a tener que ir a una psicoterapia no, no, no y mira por ejemplo habrá como si el amor de alguien incluso de otra mujer pues conyugal pues era como yo tenía su escapulario su hábito tenía voto pero eso no priva de que él pudo amar profundamente a otras personas por ejemplo podemos notar como el cántico espiritual se lo dedica a una monja de clausura y es un es un canto de amor o la declaración a la llama de amor viva se lo dedica a una viuda a Ana de Peñalosa que uno tiene una carta a ella la carta 19 dice wow que amor tan profundo le va a haber profesado a esa mujer no quiere decir que haya sido un amor conyugal pero si es un amor profundísimo profundísimo y él y lo que voy a decir yo creo que son de los textos olvidados de él que porque cuando leemos su obra siempre la la reducimos a algunos clichés o tenemos claves de lectura para interpretar pasajes de él pero yo creo que tiene tiene un texto central tiene dos como relacionarnos con las cosas y como relacionarnos con las personas dice que el amor a las personas siempre siempre como son imagen y semejanza de Dios cuando crece el amor a una persona crece el amor de Dios y la oración por ejemplo yo no es que pida por alguien es que cuando amo a Dios me crece el amor de la persona entonces están integradas no están peleadas no están opuestas un amor obligadamente te tiene que llevar a que sea con Dios allí pero no por obligación moral sino por naturaleza sí, obligadamente esa es la naturaleza del amor si tú estás enamorado si tú amas ¿no? ¿cómo pensar que este amor tiene que estar distante de Dios? sí sino que Dios es quien lo está inspirando y nutriendo ¿no? claro yo creo que si Freud o Freud o Jung hubieran leído eso Jung dice que una persona que tiene un mal concepto de Dios te da problemas después de los 30 años me parece perfecto el problema es que no rompamos con las falsas ideas de Dios que tenemos que son faltas de fe tenemos una fe pero pues muy empequeñecida por algunos prejuicios contra la religión o contra la fe y este tipo este santo nos dice no, no, no eso te va a enfermar pero no de amor necesitamos tener una sana concepción que es el amor y nunca dicotomizar nuestro corazón entre Dios y una persona por naturaleza se integra y yo creo que la falta de fe hoy pues son falta de experiencias amorosas verdaderas y profundas y por eso no podemos encontrar a Dios se nos fue el tiempo como agua entre los dedos como dice el San Juan de la Cruz ay se me fue a la tarde te examinarán en el amor en el amor gracias Padre Tomás gracias a ti Roberto por tu amistad y gracias a todos el Santo Padre San Juan de la Cruz estaremos recordando su memoria litúrgica universal y para el Carmelo su festividad el 14 de diciembre hacemos otra pausa queridos amigos es breve y al volver le entregaremos noticias de América de México y tendré el gusto de presentarle un resumen de la carta apostólica de Francisco sobre San José con ocasión de su aniversario número 150 de proclamación como santo patrono de la iglesia esto y más después de esta pausa haga suyo este espacio le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa arroba vericreer.com El pulso del papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer El pulso del papa desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer Comparte este espacio con nosotros escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa arroba vericreer.com Y continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer con más información ahora con noticias de México y del continente americano así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias La misión de adoración eucarística Cielo Abierto anunció que el 7 de diciembre se realizaría por primera vez una noche de adoración eucarística en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México que conserva la imagen original aparecida milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en 1531 el evento llevaba como título que te adore todo el pueblo y comenzó a las 8 pm la noche de adoración fue presidida por Monseñor Luis Manuel Pérez Raygoza obispo auxiliar de la arquidiócesis primada de México y tuvo a la animación del grupo Emanuel ministerio musical que fundó Cielo Abierto En más noticias referentes a la Virgen de Guadalupe le doy a conocer que el Papa concedió la indulgencia plenaria a los fieles que participaron en las celebraciones virtuales desde casa con ocasión de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe el anuncio lo hizo el arzobispo primado de México el Cardenal Carlos Aguiarretes al concluir la celebración de la misa el domingo 6 de diciembre en la Basílica de Guadalupe el Cardenal Aguiar dijo que la situación de la pandemia nos obligó por el bien de la vida de todos de mantener cerrado el complejo guadalupano del 10 al 13 de diciembre y por tanto las celebraciones a Nuestra Madre en lugar de venir aquí a su casa ella quiere ir a casa de ustedes Sergio Checo Pérez piloto mexicano de Fórmula 1 que siempre lleva a bordo de su automóvil una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y otra de San Juan Pablo II logró el 6 de diciembre por primera vez en su carrera el primer puesto del Gran Premio de Zaquir en Bahrein Pérez se convirtió además en el segundo piloto mexicano en la historia de alcanzar el primer lugar de una competencia de Fórmula 1 luego de Pedro Rodríguez de la Vega en 1970 desde el primer lugar en el podio el mexicano hizo una oración se persignó e hizo una señal al cielo en noticias de Argentina le informo que el arzobispo de San Juan de Cuyo Monseñor Jorge Eduardo Lozano se pronunció sobre el debate del proyecto para legalizar el aborto en Argentina que se está tratando actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación escuché hablar de personas gestantes y no de madres de fenómenos y no de fetos o bebés de que las mujeres pobres necesitan el aborto y sin embargo ya son muchas las voces de estas mujeres pobres que se alzan y piden que por favor nadie hable por ellas porque no las representan sostuvo el obispo en su reflexión semanal durante la segunda sesión de debates por la legalización del aborto en Argentina la socióloga y bioeticista francesa Segolene Duclosel pidió a los diputados no cometer el mismo error que su país al legalizar el aborto y señaló que hacer del matar un hecho legal y a veces deseable oscurece el porvenir de una sociedad El martes se presentaron 30 expositores a favor y en contra del aborto en forma online ante las comisiones de salud legislación penal legislación general mujeres y diversidad acción social y salud pública que deben preparar el dictamen del proyecto de legalización del aborto presentado por el presidente Alberto Fernández Ahora en noticias de costa rica le informo que los obispos del país lamentaron y rechazaron que el ministerio de salud haya aprobado el 4 de diciembre el protocolo que regula la aplicación del mayamado aborto terapéutico en el país una norma técnica sancionada en diciembre de 2019 ante el anuncio del ministerio de salud sobre la aprobación del protocolo de atención clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal interrupción terapéutica del embarazo la iglesia católica costarricense lamenta y rechaza que esta publicación sea una realidad en costa rica como ocurrió hace un año cuando se firmó la norma de que lo que es entendido como aborto terapéutico señalaron los obispos costarricenses en un comunicado público el presidente de la conferencia episcopal de colombia monseñor óscar gurvina ortega que padece el covid-19 elevó sus oraciones por los enfermos de la pandemia y les recordó que no están solos así lo indicó el prelado al concluir la jornada de oración por los enfermos convocada por el secretariado permanente del episcopado colombiano el pasado 4 de diciembre me uno a la jornada nacional de oración por todos los enfermos del país y del mundo en este tiempo de pandemia no solo me uno con la oración por ellos sino también con ellos y desde ellos pues comparto los mismos sufrimientos de la enfermedad y el dolor así como la preocupación de familiares y amigos por nuestra salud dijo el también arzobispo de Villavicencio en noticias de colombia la periodista católica maría denise fanianos de capriles aseguró que con el sistema electoral actual ninguna elección puede ser justa y limpia en venezuela luego de los comicios para la asamblea nacional que han sido considerados como un fraude por la oposición diversos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional es muy decepcionante que a pesar de que siempre el venezolano ha utilizado su voto como única arma para cambiar una autoridad pública ahora se encuentra totalmente impotente porque lamentablemente con el sistema electoral que existe en el país ninguna elección puede ser justa ni limpia dijo la periodista durante la noche del 7 y de la madrugada del 8 de diciembre las casas y calles de colombia se iluminan con miles de velas multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta esta tradición de luces se conoce popularmente como la noche de velitas el tradicional festejo en honor a la inmaculada concepción y que este año se vivió de un modo diferente por la pandemia del COVID-19 ese día las familias se juntan y encienden velas afuera de sus casas o las cuelgan para trazar el camino por donde pasará la virgen se prepara una comida especial y en algunos lugares se reza el rosario y se hacen novenas en información procedente de los estados unidos le doy a conocer que el arzobispo de san francisco morseñor salvatore cordileone solicitó al estado de california que aplique un reciente fallo de la corte suprema de estados unidos en contra de las restricciones a las iglesias a causa del COVID-19 lo que permitiría el culto público y las misas en navidad en un comunicado publicado por la arquidiócesis de san francisco el obispo dijo que en la decisión de la corte suprema del 26 de noviembre el alto tribunal claramente dictaminó que los gobiernos no pueden favorecer las actividades seculares en interiores como el comercio minorista por encima del culto las mismas restricciones deben aplicarse como mínimo a ambos y hasta aquí lo acontecido en la semana en américa y méxico usted ha quedado informado y a continuación roberto farril nos va a presentar su editorial que tiene de título con corazón de padre el 8 de diciembre solemnidad de la inmaculada virgen maría el año 2020 octavo de su pontificado francisco presentó la carta apostólica patris corde o con corazón de padre con ocasión del 150 aniversario de la declaración de san jose como santo patrono de la iglesia en siete incisos el objetivo de la carta es como en sí misma indica hacer que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes mediante algunas reflexiones personales del papa sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana como el mismo destaca presento enseguida una selección de textos padre amado la grandeza de san jose consiste en el hecho de que fue el esposo de maría y el padre de jesús como descendiente de david de cuya raíz debía brotar jesús según la promesa hecha a david por el profeta natán y como esposo de maría de nazaret san jose es la pieza que une el antiguo y el nuevo testamento padre en la ternura jesús vio la ternura de dios en jose jose nos enseña que tener fe en dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos de nuestras fragilidades de nuestra debilidad y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a dios el timón de nuestra barca padre en la obediencia así como dios hizo con maría cuando le manifestó su plan de salvación también a jose le reveló sus designios jose ha sido llamado por dios para servir directamente a la persona y a la misión de jesús mediante el ejercicio de su paternidad de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación padre en la acogida jose deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca lo acoge asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia la vida espiritual de jose no nos muestra una vía que explica sino una vía que acoge jose no es un hombre que se resigna pasivamente es un protagonista valiente y fuerte como dios dijo a nuestro santo jose hijo de david no temas parece repetirnos también a nosotros no tengan miedo padre de la valentía creativa jose era el hombre por medio del cual dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención mundo católico trae para ti el pulso del papa escúchalo aquí por mundo católico construyendo la civilización del amor chau jose ¡Gracias!